¡Suscríbete al canal! Y nos indica que es, desde luego, la Spartan Palmer, pertenece a la serie 3 Tenemos en la parte de arriba la imagen de Sarah Palmer, pero la imagen del videojuego No necesariamente de una manera maximizada la imagen de la figura Y en la parte de atrás las otras figuras que componen toda esta serie Que sería el Spartan Jerome, un Spartan Helioskrill, o con armadura Helioskrill Spartan Joya del equipo Majestic El guardia de honor Elite, o Sangeili Y Atriox, el principal antagonista en Halo Wars 2 Y bueno, haciendo de lado el... Incluso ya vieron donde compré la figura Un poco de publicidad involuntaria ahí, totalmente gratuita para la tienda Vamos ahora a analizar la figura Tenemos aquí a la Spartan Palmer, como la podemos ver, está posicionada como si estuviese disparando sus armas Creo que ya tenemos ahí una posición un poco más realista Pero bueno, vamos a ver cuáles son los componentes de este set Son 26 piezas que incluyen, desde luego, todos los componentes del cuerpo de Sarah Palmer Y tenemos además también esta base prismática similar a un trapezoide Aunque no necesariamente sea lo mismo La base en... bueno, perdón, la placa base en color verde El sujetador Un... una pieza cúbica con dos... dos pequeños ahí botones de inserción Y desde luego nuestra Spartan Sarah Palmer Además de que como accesorio tenemos el casco de la armadura Vamos a separar a Sarah de la base y del sujetador para poder analizarla de cerca Y listo Aquí tenemos a nuestra Spartan Sarah Palmer Que evidentemente ya tiene el... el cuerpo de nueva generación o de segunda generación Por parte de Megaconstrux La armadura es una armadura modular Es decir, la podemos retirar para realizar otras... otras combinaciones con... con nuestras figuras Si así lo queremos, si así lo quieren los más pequeños Esto aumentando el valor de... de jugabilidad Como... como coleccionista No suelo... no suelo quitarles las armaduras de hecho Como pueden ver incluso me cuesta un poco de... de trabajo Me está costando un poco de trabajo quitarle la armadura a Sarah Palmer ¿Y por qué quiero quitarle la... la armadura a Sarah Palmer? Bueno, la razón es muy sencilla Es únicamente para mostrar que ya se utiliza el... el cuerpo femenino Porque hay una figura que desafortunadamente no... no tengo bien en otro set Ya no la he encontrado y cuando tuve la... la oportunidad dije No, seguramente luego la puedo conseguir Y me arrepiento de la decisión Bueno, hay otra figura oficial de Sarah Palmer de... de Megablogs Aún no cambiaba de... de nombre O aún no hacían esta... esta diferencia Mejor dicho, como ya lo he mencionado en otros videos Y lo único que teníamos de Sarah Palmer en esa ocasión prácticamente era el nombre de la figura Porque la decoración no era tan específica como en esta Y utilizaban el mismo cuerpo que utilizan en todos los Spartans Es decir, un cuerpo masculino A diferencia de en esta figura que ya tenemos claramente aquí definido El cuerpo femenino de una... de una Spartan Respecto a la armadura, vamos a regresar El peto de la armadura O la coraza del pecho A su posición original Bueno, podemos ver que es una... es una armadura color blanco perlado Si bien es blanca la armadura de Sarah Palmer en los... En los juegos, en las cinemáticas donde sale En el... cómics, en el resto de todo el... De todo ese universo de... de Halo No es tan perlada la armadura Esto hace que luzca un poco más plástica No podemos decir que luzca completamente mal Aunque un tono tal vez menos brillante Hubiera aumentado un poco de realismo Y no se hubiese visto tanto como un juguete Evidentemente lo es Y no nos podemos... no nos podemos olvidar de ello Incluso al... al observar la figura Por las dimensiones, por el tipo de articulaciones, etcétera, etcétera Pero aquellos detalles que suman un poco de realismo Siempre son... siempre son bastante bien agradecidos Y bueno, además del color blanco perlado Vamos a tener distintos... motivos Como barras y estrellas Me sentí haciéndole publicidad a un país No sé si ustedes sepan a cuál A lo largo de la armadura lo vamos a tener en las rodilleras También en los antebrazos En las sombreras y que al mismo tiempo son también la protección de los bíceps por el tamaño Tenemos un patrón un poco diferente Al igual que en el casco Y también en el peto de la armadura Algo que me gusta bastante en esta figura Es que la aplicación de estas impresiones Es bastante atinada Bastante limpia No tenemos... pues rastros, perdón De pintura que se encuentre corrida Tenemos también algunos... Detalles, iba a decir adornos Pero no, no serían adornos Tenemos algunos detalles también impresos en la armadura Como partes en gris metálico Que serían la parte superior de las sombreras En el centro del... En el centro del peto Por cierto, este punto negro que pueden ver aquí Es un hueco No es coloración La parte de la coloración es esta pequeña Herradura que tenemos en la parte superior Bueno, parece que tiene forma de herradura Y luego vamos con el casco Igual bastante limpia La aplicación de pintura para el visor en color azul metálico Aunque tenemos un pequeño detalle en la parte superior Que en el caso particular de esta figura No fue completamente atinada La forma en la que se imprimió Parece que está un poco girada Hacia la... hacia la derecha, perdón Sin embargo, no es... No es que sea completamente notorio Desde todos los ángulos Desde un ángulo superior, desde luego sí Pero lo podemos ver desde... de frente o de los lados Y no representará ningún... ningún problema Para nosotros al momento de exhibir la figura Como armas tenemos dos... Dos sidearms o dos armas de respaldo Dos pistolas de la UNSC Que están modificadas específicamente para... Para Spartans En este momento no recuerdo el nombre de las armas Y ya lo he mencionado en otros videos Pero ya la memoria me empieza a fallar Ya estoy viejo No, no es cierto, no estoy tan viejo Pero no me acuerdo en este momento Si alguien lo recuerda déjelo en los comentarios por favor Algo que me hubiese gustado Es que hubieran puesto más atención al detalle En las armas Ya que únicamente las tenemos en color gris Gris oscuro metálico Pero no tenemos ninguna coloración Y en este tipo de figuras individuales Pues estamos en casi todas las figuras Acostumbrados a que tengan cierto grado Pues de más personalización O de más... de más detalle Hablando de personalización y de detalle Algo que me agradó bastante en este set Es que incluyeran la cabeza de Sarah Palmer Sin que estuviera portando el casco En cuanto a la escultura Me parece que es bastante atinada Tenemos la pequeña coleta Que se... que se amarra en la parte de atrás Esto sería lo más lógico Para una mujer que no tiene el cabello completamente largo Al momento de usar el casco Me parece un peinado adecuado Algo que no me agrada en particular de la cabeza Son los ojos Únicamente son dos... son dos puntos Pero son inserciones No son... no están pintados Me agrada bastante la coloración Que le pusieron en las... en las cejas Está bastante bien definida Y otro punto en contra de la cabeza Y esto ya no va a tener nada que ver con la... Con esta figura en particular Si no es que la han reciclado Para otra figura que más adelante vamos a analizar Como es el caso de la Capitana Verónica Dare Tiene exactamente la misma cabeza Pero con otro color de... de cabello Entonces parece que estamos viendo a Sarah Palmer Vestida... perdón de ODST O de SCDO Como lo quieran... como lo quieran mencionar Y es un poco rara en todo caso esa... esa figura Esta no porque... evidentemente la escultura fue realizada específicamente para Sarah Palmer Es normal que... pues en todas estas marcas de... de juguetes de construcción reciclen piezas Pero tienen que poner atención a qué piezas reciclar y qué piezas... y qué piezas no... no pueden reciclar No sé... recordando ahorita la principal competencia de Megaconstrux que es Lego O tal vez Megaconstrux sea la competencia de Lego porque Lego está a otro nivel evidentemente Es como si Lego reciclara la máscara de... de Batman para diferentes personajes y dijeran que no es Batman En todo caso solamente para Catman pudiera ser válida pero... pero no sería una situación bastante extraña y es lo que le pasó aquí a... a Megaconstrux Y bueno, me parece que la mejor forma... esta es opinión personal... la mejor forma de exhibir esta figura Es con el rostro... con el rostro descubierto de Sarah Palmer Porque no siempre tenemos figuras oficiales en las cuales podamos ver el rostro Además si consideramos que ya existe otra figura que sí está... perdón... que únicamente puede exhibirse con el casco puesto Pues... es bastante válido... que nosotros queramos exhibir a nuestro personaje Con una característica única... con algo que no necesariamente, insisto, vamos a tener en todas las... en todas las entregas de las figuras Cambiamos un poco la posición de lo que teníamos al inicio... pero igual creo que se ve bastante bien... y bueno... hasta aquí estaríamos terminando el video... Esta es Sarah Palmer, la comandante de las fuerzas Spartan de la UNSC... una buena figura... una figura bastante buena... creo que si le pudiéramos dar una calificación... De no ser por los pequeños detalles en la pintura y porque si le faltó... si le faltó decoración definitivamente en sus armas... Yo le daría un 8... Tiene muchos reviews que no le doy calificación a las figuras... pero vamos a empezar a hacerlo un poco más... Seguido... y bueno... como siempre... ya saben... agradecemos que ven el video... que lo compartan... que se suscriban... que activen la campanita... Que lo vuelvan a compartir y que lo vuelvan a ver... y que se desuscriban y se suscriban otra vez... no... eso no lo hagan porque eso no cuenta... Agradecemos también sus likes... si no les gustó el video... también los dislikes... ¿por qué no? Y bueno... en la parte de abajo ya saben... redes sociales... la forma de apoyar... las formas alternativas de apoyar al... al canal... La mejor... insisto... nada más es suscribirse... este es completamente gratis... y bueno... nos estaremos viendo el día de mañana con otro review de todavía... No sé lo que vamos a hacer... tal vez sea un Mid-Club... tal vez sea... algo de Black Series de Star Wars... no sé... todavía... Falta por decidir... si alguien tiene alguna idea... igual déjenlo en los comentarios... yo soy Dark... esto fue The Dark Reviews... Hasta la próxima...